El que cante más fuerte A ver los hombres, los hombres, todos los hombres Muchos compañeros que canten fuerte Se van a ganar un beso, un beso El show de las copas Las mujeres que canten fuerte Se van a ganar un disco Vas a caer fuerte, ¿sabes? Llega el don de los hombres, ¿sabes? A ver, canta conmigo Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba Dice, misyuntos Más fuerte Más fuerte Más fuerte Porque, porque Se utiliza ¡Gracias!